Acabamos de manejar 15 millas a través de nieve super profunda en los rincones de Utah para recuperar esto. Se arrancó completamente el eje delantero y está enterrado en una zanja, pero hoy hemos conseguido la herramienta perfecta para este trabajo. No puedo esperar a que vean esta bestia. Me encontré con otro Prinut Snowcat a la venta, 16 pies de orugas. La bestia Prinut, como ya te lo he dicho antes, es el snowcat más grande del mundo, el más potente y una de las máquinas más increíbles que he manejado. Diesel Dave se salió de la carretera en el Ranger. Este es uno de los lugares más espectaculares que he estado en toda mi vida. Esto es irreal. Iban manejando como a 65 millas por hora y ese es un camino que normalmente está bien mantenido, pero se desviarán un poco y se hundirán en la nieve suave. Y no sé si chocarán contra una roca o un tronco, pero la destrozarán. Ahora mismo vamos a evaluar los daños. No lo puedo creer. Se arrancó completamente el eje. Esta maldita nieve está congelada. El plan aquí es que vamos a levantarlo con esto y ver si podemos sacar la oruga debajo del chasis. Conseguiremos que la oruga se asiente donde va y luego alinearemos el eje. Después vamos a subir el eje lo más alto posible o amarraremos el eje al chasis para que no estorbe. Y ya veremos si rueda. Si, no ser vital y como está ahora. Chicos, rápido. Alerta de spoiler. Acabo de ocurrir algo en lo que estabas viendo, pero no lo viste porque ocurrió al otro lado de la camioneta. Resumiendolo, hemos causado algunos daños justo aquí. Puedes ver que la oruga se giró hacia adelante porque estas orugas no tienen soportes de antirrotación. Esto es algo inevitable en esta situación, al menos que pusiéramos las llantas, pero no fue así. Así que el propietario sabía que era un riesgo y nosotros también. Pero no lo vamos a dejar colgando, vamos a ayudar y arreglarlo. Pero yo solo quería ser sincero y mostrarles que se produjeron algunos daños. Iba a intentar fingir que no pasa nada, pero luego pensé, ¿por qué no ser totalmente sincero? Porque yo sé que ustedes así son más comprensivos. La oruga debería caber bastante bien aquí, la amarraremos con una banda y eso debería de funcionar. Ya tenemos la oruga asentada sobre los esquís. Básicamente pasamos la banda por encima de ellas para mantenerlas fijas. La oruga trasera se ha girado hacia arriba, así que tendremos que tirar de ella hacia adelante para que regrese a su posición correcta y así debería de moverse sobre la oruga. La oruga trasera se ha girado hacia arriba, así que tendremos que tirar de ella. Ya pusimos todo en neutral, debería de poderse mover sin problemas. Ya pusimos todos aquí. Ya peu. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí la hicimos! Una vez que subimos esa empinada colina por la nieve profunda, pudimos avanzar bastante bien. ¡Muchas gracias por mirarnos! ¡Les agradezco a todos y a cada uno de ustedes! Todas sus opiniones, sus comentarios y todo. Ustedes son los mejores, de verdad se los agradezco. Es hora de volver a casa.